Y bueno, en el caso de la maestra Emiliana de Subeldía, bueno, fue la fundadora, digamos, de la Escuela de Música también. Y está, por ejemplo, que la conocemos poco, hay varias escuelas con su nombre, que es Enriqueta de Parodi. Ah, excelente. Escritora, poeta, tiene varias novelillas ahí sobre Cananea, justo sobre Cananea y sobre las minerales en el estado. Pero sobre todo fue una gran defensora y promotora de la educación y colaboró muy cercanamente con Lázaro Cárdenas. Él la lleva incluso a la Ciudad de México para que apoya la formación como de toda la parte como estructural de las normales, digamos, ¿no? Como se llama, que les diríamos ahora. Y pues una mujer sonorense, ¿no? Y hay escuelas sobre ella, pero sabemos muy poco. Y en realidad porque aún no tenemos, de Emiliana de Subeldía hay biografías, de Enriqueta de Parodi no hay. O sea, nada más para que tengamos presente. Y bueno, hay muchas revolucionarias. Guadalupe Bringas de Caturelli, conocemos la calle Caturelli, pero no sabemos que su esposa era enfermera del doctor Caturelli. O sea, era la enfermera del ejército revolucionario. Muy bien. Y demás, ¿no? Entonces. La tierra de los Królestars. La tierra de los Królestars. La tierra de los Królestars. y por lo que worker boom. Es radiiedzieć. La tierra de los